Este fin de semana arranca la segunda edición de la Copa Diputación de Baloncesto con la que intentamos cumplir muchos objetivos. El primero es vertebrar a la provincia de Almería a través del baloncesto. Van a participar clubes del Levante, del Poniente, de la parte del área metropolitana de la capital y también de la Almanzora. En este caso el baloncesto va a llegar a casi todos los rincones de la provincia de Almería. En segundo lugar va a servir para eso, para intentar preparar la pretemporada de los ocho equipos que están en categoría masculina autonómica y también del equipo que tenemos en tercera fe. Y por supuesto también lo abrimos al baloncesto femenino. Los tres equipos de autonómica femenina también van a participar en esta Copa Diputación de Almería. Y la verdad es que estamos muy contentos. Una copa que se ha consolidado ya en el calendario provincial y en el que nos gustaría agradecer tanto a la Federación de Baloncesto, a los clubes que hoy nos acompañan y los que van a participar y por supuesto a los ayuntamientos que son sede. Sí, la verdad es que era una competición que estaba implantada en toda Andalucía, nosotros no la teníamos y por segundo año consecutivo vamos a realizarla con más equipos que el año pasado. Y bueno, la verdad es que yo creo que los clubes están satisfechos, les ayuda mucho para la pretemporada y nosotros también muy satisfechos de la participación. Bueno, para nuestro club y creo que para todos la Copa Diputación ha sido un evento novedoso que nos ayuda sobre todo a la pretemporada, digamos, tenerla ya organizada y ir midiendo cómo estamos de nivel todos los equipos.